Hola, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Bueno, como le lleno el título, soy una inteligencia artificial. Básicamente, un viewer clonó mi voz y ahora pudo decir o cantar lo que yo quiera. Por si no me creen, incluso yo ahora mismo estoy haciendo playback y esta voz que están escuchando ahora es una inteligencia artificial. Ahora sí es mi voz, en serio, miren. Ah, 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 hola, hola, hola. Bueno, básicamente, en el video voy a estar cantando algunas canciones, o sea, no yo, mi inteligencia artificial. Así que, nada, espero que les guste. Quedó muy gracioso, así que, mírenlo. Ahora la inteligencia artificial. M.A. Mejores amigos, Alec Wang, audio oficial. Nada, nada. No, no, no. Bueno, bueno, lo peor es que, bueno, en el viaje con Kino, Kino, el boludo de Kino la cantaba todo el tiempo. Y decía, no, 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 nada, 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 nada. Tipo, cantaba y yo decía, boludo, ¿qué es esa canción de mierda? Tipo, decía, ¿qué es esa canción? No la conozco. La busqué y la empecé a odiar. Tipo, odiaba la canción. Y le dije a Kino, boludo, pará, pará, pará de cantar esa canción. Me parece malísima, boludo, basta de cantar la canción. La odio. Y de ahí Kino la empezó a odiar y es como que la odiamos. Es como la canción del viaje que odiábamos, literalmente. Pará, es mi voz, ¿eh? Es mi voz, literal, ¿eh? Es mi voz. Pará, ¿cómo hicieron esto, boludo? ¿Cómo se hace esto? Tipo, si ahora Bauti quiere escribir un texto en el que yo diga Soy un hijo de puta, pelotudo de mierda, me la como doblada y me gusta la poronga. Va a decir eso. Aunque lo acaba de decir, pero bueno. Ok, ok, a ver, a ver. Se viene, ¿eh? Para, hay que escuchar la parte. Ya saben qué parte, ¿no? Prepárense, que se viene. Se viene. Se viene. EW, hoy vamos a usar la inteligencia artificial que me hizo Bauti. Bueno, hizo una versión mejorada. O sea, hizo una voz mejorada. Hizo una versión 2.0 de mi voz. Que hoy me acaba de pasar a la mañana un audio. Esta es la versión mejorada de mi inteligencia artificial. Escuchan. Oh, wow. Oh, wow. Esta parece más o no? Esta parece más o no? Bueno, Bauti me pasó el programa con el que se puede hacer. Y podemos hacer cualquier canción. Así que, a ver. Vamos a hacer una canción, boludo. Perdónate, Flavio Nento. No puedo parar. ¿Cómo es que lo intento? Se viene. Y yo lo veo. Que en la musical yo lo mareo. Estoy en el micro que lo muevo como Leo. Lo coleo. Cuando huevo, lo coleo. Y el... Se viene. Me llaman Blaze, mami. Ya te olvidé, Jali. Tú me dejaste y ahora estoy flaseando por Miami. Todos los días son Paris. Montao en un Ferrari. Empezamos del trabajo, pero es que ya no para la cuenta toda la vuelta. Como el sol de después de la tormenta. Los dos menos me inventan. Yeah. Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta. Y se... Eww, quedó, eh. Queda... Quedó bien, quedó bien. Queda bien, boludo. Se escucha bastante bien. ¿Para qué otra canción vamos a hacer? ¿Qué otra canción vamos a hacer? A ver, a ver, a ver. Hay que encontrar una que quede perfecto. O sea, debe haber alguna que me... Deba quedar perfecto. ¿Qué otra canción vamos a hacer? Bueno, basta, basta. Ya está, ya está. A ver qué otra canción vamos a hacer, boludo. Si quieres que nos divertamos aquí. Hey! 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 Yo soy gay y que, si soy gay y que, soy bien gay y que, soy re gay. Yo soy gay y que, si soy gay y que, yo soy gay y que, soy re gay. Yo soy gay, si soy gay, soy bien gay, super gay, soy re gay. Ay, tienes que estar con ustedes super, super gay. Yeah, yo soy Alexander y voy a cantar el bar de Hooky Hooky. Este es el bar de Hooky Hooky. A mí me gusta Hooky, soy que es un nipo azul. A mí me gusta jugar Poppy Plenty con mis amigos. Sistema un peluche de Hooky Hooky Hooky. Vemos con el G.E.A. Ese fue el bar de Hooky Hooky. El rap de Hooky Hooky, boludo. Ahora que lo pienso, ahora que lo pienso, esto no está hecho para canciones. Esto está hecho para, o sea, puedo agarrar cualquier audio de cualquier persona que esté hablando y lo puedo transformar en mi voz. Por ejemplo, si pongo... Para, si me acaba de ocurrir algo. Para, si me acaba de ocurrir algo, esperen. Si me acaba de ocurrir algo, esperen. Wait, 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 wait. Víctor le dice a Joel. Mándate de mi motora. Pero de momento Joel le dice a Víctor. ¿De esa luna con huevo? Quisiera ser una moscaón. Para pararme en tu pie. Pero aquí creo. El embalador. La culeo. Y un taladro donde me tolteo. Dice, por favor, la caliento. Soy un radiador. Si no tienes los 18, eso cárcel. La nana no. Si no son mayores de edad, te pa' tu casa. A ver, broco, yo. Si se viene tónica, no hay problema. Tiene hueco. No parece mucho, ¿vale? Se te cumplió los 18. Y tiene premio. Toca huevada. La meto la torta y la saco. También he huyado. Chiran las vacaciones. Si vuelo el verano. La escuela se acerca terrible. Y el problema que siente parece cercano. Es como al pasado increíble. Como al sol. Como al sol puede luchar por la mumbia. Subir la polipel por fuera. ¡Vamos, perry! No busques más cuestías y peor. Lo van a demostrar. Me agarra el demonio. Como si estás cuestías y peor. Lo van a demostrar. ¡Mandale! ¡Chiris y febris están haciendo los quítulos! ¿Qué es esto? A ver, a ver. A ver qué sube, Bouty. La bebé Alewan FT Sprint. A ver. ¿Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé? Si no está lo vi, pasó por ti. ¿Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé? Pedimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. ¿Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé? ¿Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé? Pedimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Soy lo olvidado que vea como la pasamos. Vemos a la disco y lo bailamos pelado. ¿Saben? ¿Saben? ¿Ya está? Voy a terminar. Voy a terminar esto. Voy a terminar esto. Con lo último. Que creo que... Que es lo que creo que tengo que cantar, boludo. Tengo que cantar esto. Ahí está. ¿Listo? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La nueva otra gente. La nueva otra gente. A ver, a ver, a ver, a ver.